Acá se viene por ahora, le está haciendo un favor, veremos qué hace Ávalos. Acá la pelota viene por adentro, el partido está 0 a 0, recorremos 27 minutos y medio. La pelota viene para Ávalos, descargó, va sacando en el fondo, recuperando Cándido para D'Alessandro. D'Alessandro tiró para Ocampo, va a correr Ocampo, la tira adelante y a correr el animante. Ahí va Ocampo con la pelota por la derecha, se va frenando, la pide D'Alessandro por adentro, sigue Ocampo, mete a centro para Vargesio, viene el gol. Gol, 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 de Nacional el Córdobes, el Córdobes Gonzalo Vargesio alcanzó a tocar la pelota de Zurda, se la llevó casi por delante en el centro que tiró Ocampo desde el costaderecho, la pelota de D'Alessandro, al borde del área por adentro, Ocampo levantó la cabeza, brillante Ocampo, le puso el pase a Vargesio y el Córdobes, a la derecha del punto penal en la zona caliente, donde hierve la cocoa, le alcanzó a puntear de Zurda, la pelota dentro abajo contra el paro izquierdo, pasa a ganar Nacional, que sigue dando pelea por la Copa Libertadores de América, Nacional 1, Argentina Junior 0 y Córdobes Gonzalo Vargesio. Cuando Nacional la pasaba mal y cuando Rochette estaba salvando su valla, apareció esta genialidad del jugador más desequilibrante que tiene el equipo de Capucho, Bryan Ocampo que lo preparó, que le puso la sal y Vergesio lo cocinó, un pase magnífico, una definición perfecta, golazo de Nacional, no perdonó esta vez Vergesio y el tricolor sueña con llegar a la Copa Libertadores en fase de octavo de final. ¡Hábitat, pasemos la vida más fácil! Bueno, creo que es Ignacio Lórez y el otro Rafa García que se vienen en el conjunto tricolor. Acá hay tiro de esquina, le hicieron corto, viene para Fernández, centro, sacan de cabeza, a reboto Campos, tiró, gol, gol de Nacional Ocampo. ¡Ocampo! ¡Ocampo agarró rebote, toma la pelota en la media luna! ¡Arracimados! Los jugadores de Nacional para festejar, viene el centro de Fernández desde el costado izquierdo, sacaron la pelota para el medio y apareció Campos, notable. Soberbia, el número 7, remató en la empanada en la media luna, quedó parado el arquero Chávez, creo que no lo dejaron ver los jugadores que estaban delante y la pelota prácticamente entró en el medio del arco. Y Nacional gana y va a ganar en el parque central, 39 minutos. Brian Ocampo hace el gol y se va. Nacional 2, Argentino Junior 0. Lo merecía, lo merecía más Ocampo, si me apunan, que hasta el propio Nacional, porque él tiene mucho que ver en esta victoria. Un verdadero golazo de Brian Ocampo, artífice para el primero de Vergesio, un jugador absolutamente desequilibrante. Aplausos para Ocampo, Nacional la brocha, la victoria, cuánto ha cambiado. Brian Ocampo, de un tiempo a esta parte, capacidad de resiliencia, capacidad de mentalización y de juego. Gol de Nacional, golazo de Ocampo. ¡Ávitar! ¡Hacemos la vida más fácil! Coñiga noche, para crecer.